joda que vole sol que esta haciendo que calor mira no, eso le estas pegando el duro que no es Duwan y Kevin? ah si Duwan y Kevin que estan haciendo? vamos a ver hay que ir de tomar ahi con esta calor vamos a preguntar que hay por aca oye para tomar ahi que esta haciendo que muchacho como esta? hey hijo bebe que? joda no por aca con esta calor esta calor nos tiene mamandis de ñapa se va a la luz cierto amigo? si eso nos tiene super azotado si? demasiado estamos con la quebra mas bien hoy si veo Duwan que calor que esta haciendo? uy pero esta buena como para una una cervecita bien fria asi que que este sudando vamos uy para esta calor preciso queda apenas una cervecita si ah wey mejor una coca cola bien fria si verdad no mejor una cerveza una coca cola bien fria y pa la C no viejo pepe mejor es una spin mas eso si refresca una no mi amigo ni que cerveza ni que spin mas yo le tengo algo mas bacano paren le voy a liberar uy que sera lo que va a traer Duwan? yo digo que una cerveza yo digo que una cerveza bien fria no yo digo que una coca cola bien fria para nosotros claro yo digo que de pronto fue la mujer que hizo un juguito de melo ahi un juguito decoroso bien bacano o de una limonada ufff yo creo que si con esta calor vamos a esperar a ver que trae vamos a esperar que trae bueno muchachos ahora si esto va a ser efectivo para esa calor les tengo algo bien bacano una bebida super bacana vieron? no se diga mas algo bien frio bien bacano ah yo digo que sera algo bien frio ahi para la C bueno muchachos mire lo que le tengo ahi el propio café Juan Valdés trae desde la USA wow esto asi ya esta mero ahi oh mira eh como bota ese vaporcito ahi uff esto si no va a quitar esa C amigo y yo no joda tinto no te ocurre mira estoy sudando y ahora tomas tinto vos que crees? no hombre tinto Juan esta ahora viendo ese vero solazo que esta haciendo no sea serio Juan yo pensaba que era un juguito con hierro no mariqui con esta calor que esta haciendo imaginate no medio pocillo de café con esta calor tomame su tintico bien bacano ya no joda tinto esta ahora Juan pero ya toca ahora tomándolo pues si caliente que esta esto Juan esta mas caliente y no hay mejor como el café para que quites esa C si ah bueno ay para el Oliver ahorita para el Oliver a si lo refresca o no eh se van a arrepentir mas bien no joda Juan tinto esta ahora no parce donde esta calor que esta haciendo? uff uff mira como me refresco ese café esta delicioso si lo refresca uno verdad? uff uff si Juan tenias toda la razón como me refresco ay uff no si mucho que nos refresco ese café Err le pego el buzo al cuerpo eh jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ay Federation geafajajajajajajaja